Vosotros vais a poder reuniros con al menos algunos de vuestros seres queridos mañana por la noche y el viernes a mediodía para celebrar la Navidad. Se nos ha pedido muchísima precaución y hay mucho seguro que habéis tomado la decisión de haceros un test rápido. Bueno, pues hoy vamos a explicar qué diferencias hay entre un test de antígenos, un test rápido como tal, un test de anticuerpos, para que sepamos para qué sirve cada uno de ellos y sobre todo qué utilidad real tiene cada uno de ellos, valga la redundancia. Lo vamos a hacer en unos minutos aquí en 8 más y León, así que os esperamos para resolver un montón de dudas. La magia de la Navidad, que se están empezando a obrar esos pequeños milagros que hemos hecho así. Y han desaparecido las sillas, ha desaparecido Carmen y ha aparecido Javier, alcalde de La Bañeza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Patricia. ¿Qué tal? Bueno, tenemos mucha programación navideña, tenemos muchas ganas de disfrutar de estas fiestas y lo hemos dicho que es la mejor, bueno, una de las mejores opciones que pueden tener encima de la mesa es acompañaros en La Bañeza, visitaros a los que son de fuera y aprovechar todas esas actividades que habéis pensado con tanto cariño para que estas navidades, estas fiestas sigan siendo mágicas. Pues sí, Patricia, como bien dices, lo que hemos buscado con todas estas actividades es mantener la magia de esta Navidad. Pues van a ser las 4 y 5 de esta tarde y es el momento ahora de irnos hasta la clínica. Pues Marta, muchísimas gracias por abrirnos las puertas hacia la historia de nuestra provincia para recuperar a esos nombres que muchas veces, bueno, pues pasan desapercibidos por desgracia y que son importantes porque han marcado huella en el transcurso de la historia y al final nos tenemos que acordar de ellos. Nos vemos la próxima semana. Pues nos vemos. Con... Muchísimas gracias. A ti. Quiero aprovechar que hoy tengo a alguien en plató, aparte de Marta, Rebeca, compañera, me acercas uno de los paquetes de mailboxes para que la gente sepa en quién tiene que confiar este año. El más grande, tráeme el más grande de todos. Ese, ese. Yo es que lo pongo difícil, no la estáis viendo, pero claro, es que como tenemos un montón... Ese, ese. Ahí está. Pasa, pasa para adentro, tú dámelo. Es que claro, en estas fiestas se nos puede antojar. Me voy a poner hasta de pie porque es que no quepo aquí. Me, me, me... Podemos regalar cualquier cosa a estas Navidades, Marta. Y es importante que la gente sepa que, pues si quieres regalar algo pequeñito, necesitas un embalaje pequeñito. Si quieres regalar algo grande o frágil, tan cuidado, decíamos, se llama Juan de Ferrera. Se vivió en torno al siglo XVII, siglo XVIII, Marta. Hoy eres la encargada, muy buenas tardes, de presentárnoslo. De recuperar la figura de Juan de Ferrera. Sacar de dudas a la gente, porque sí que es cierto que hablas de test de antígenos, test de anticuerpos, y ahí genera un poco de confusión, ¿no, Juan? Sin duda, sin duda. Mucha confusión. También el uso inadecuado en muchas ocasiones. No de manera presencial. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy tenemos a Juan Velasco con nosotros como gerente de Biover España. Y también al otro lado, hace unos minutos que acercándose las fechas navideñas, como están ya a la vuelta de la esquina, mañana mismo tenemos esa primera cita con la cena de Nochebuena. Muchas personas se han planteado, bueno, pues ponerse a prueba a sí mismos para ver si verdaderamente tienen o han pasado ya el coronavirus, para evitar contagios que no queremos en estas fiestas. Enseguida vamos a descubrir cuáles son los test rápidos, qué finalidad tienen, si hay distintos tipos, para qué tipo de personas o en qué momento están indicados, y sobre todo y más importante, que tenemos que hacernos este tipo de pruebas siempre a cargo de personal sanitario, personal preparado, para llevarlos a cabo. Enseguida, como digo, vamos a hablar de esto. Además, vamos a tener hoy espacio para los fisio-consejos con Sergio Muela, por supuesto, y vamos a repasar también, vamos a saltar un poco por toda la provincia, vamos a repasar también cuál es el programa navideño que han preparado en La Bañeza. Pero realmente nuestro protagonista hoy no va a ser él. Nuestro gran protagonista va a ser Papá Noel, que mañana por la noche estará repartiendo regalos por los hogares de todos los leoneses, pero que de momento ya hoy está recorriendo algunas de las calles de nuestra provincia, en concreto en el municipio de Villaquil.